Preguntaba doña Lucía Echeverría, ¿y de qué vamos a hablar hoy? Dice, porque yo quiero hablar del sablazo fiscal a los autónomos. Pues tiene usted la palabra, hombre. Pues vale. A ver, somos tres millones de personas. No sé cuántos de aquí nos escuchan, pero no me puedo creer que tres millones de personas no nos hayamos puesto... Y juro que iba a decir ahí, digamos, te lo juro, ¿eh? Estilo Yolanda Díaz, total. Usted puede decir lo que quieras. De aquí al proponido no me queda nada. No nos hayamos puesto de acuerdo para levantarnos en armas y hacer la manifestación del siglo. Es que no me lo puedo creer. Ni eso ni lo de los trenes. Yo sí me lo creo. Porque lo de los trenes... A ver, ¿cuánto tiempo el que me siga en Twitter, cuánto tiempo vengo diciendo desde el verano algo gordo va a pasar? Algo gordo va a pasar porque cojo trenes. O sea, el descarrelamiento este no ha sido ninguna tontería. Es que podía haber matado a 80 personas o a más. Y no ha sido casualidad y no me vale con decir es que la albia de Villajoy también. Es que llevamos los que cogemos trenes y los que cogemos metros. Yo ahora paso miedo porque mi hija coge un tren todos los días. Entonces, desde aquí, alguien, por favor, que escriba y proponga que nos unamos los autónomos de alguna manera. Porque yo así no puedo sobrevivir. Y además porque esto es claramente una maniobra de ir directamente y sin mesura a destruir a los autónomos. ¿Por qué molestamos? Porque no somos controlables. Pero esto ya se ha... Esto, vamos... Ya se sabía. Se ha intentado hacer un montón de veces lo de unir a los autónomos para hacer... De hecho, se han hecho algunas manifestaciones y no ha valido absolutamente de nada. Porque es que lo que tú dices, somos 3 millones de autónomos. 3 millones de votos. Pero, ¿qué son 3 millones de votos? Frente a 11 millones de votos que son los pensionistas. Frente a 4 millones de votos que son los funcionarios. Frente a un montón de votos... 3 frente a 11 y frente a 4 no son tan poquitos. Pues tampoco, oye. Ya nos tendríamos... Oye, estaba Podemos diciendo, tenemos 4 diputados y podemos hacernos aquí y no sé qué. Pero tú no te vas a ganar el voto de 3 millones de personas por mucho que porque le bajen las cuotas. O sea, te lo digo, te ganarás unos cuantos, pero no los 3 millones. O sea, es que al final... Bueno, pues a mí, el que me jure de verdad... ¿A quién mayor...? El que me jure con total solemnidad. O sea, tienes mi garantía firmada con sangre de que te las bajo. Mira, me vendo al mejor postar. Oiga, usted es muy fácil de conseguir. Hala, yo se lo juro, venga, deme su voto. No, se trata de que des tu voto no a quien te lo jure, sino a quien no te haya engañado antes. Exactamente, sí. Pero, por ejemplo, Vox sí que propone la bajada de cuotas, tal... El otro día estuvo aquí sin Aredo y me hizo mucho daño en el corazón porque yo le estaba hablando de autónomos y él se puso a hablar de otra cosa. Entonces me daba la impresión de que a él no le importaba. Yo no me creo nada, eh. Cuando veo que a otra gente de Vox sí que le ha importado. Sí, pero yo no veo como que todo el partido haga de esto... Yo no me creo nada. Porque, por ejemplo, Vox sí que habla de bajar las cuotas de autónomos o de eliminarlas para los que ganan menos del salario mínimo interprofesional. Que sería lo mínimo. Pero es que tampoco me parece normal, tío. Porque es que realmente, ¿qué autónomo ganas en España en menos de mil euros? Es que si tú ganas menos de mil euros no te das de alta de autónomo directamente. ¿Cuál es el truco que hacen? Te digo quiénes son. Periodistas y diseñadores gráficos y traductores. O se dan de alta cada seis meses, que es el truco clásico, o se lo ponen a la empresa del marido o lo que sea. Por ejemplo. Pero claro, son gente que va... Directamente no se dan de alta porque hacienda no te intercita. O no se dan de alta. Entonces condenas a un montón de gente a vivir en precario toda su vida. O sea, es una cosa brutal. Brutal. Pero que si yo conozco a gente que lo hace cada seis meses, pues prácticamente todos nuestros compañeros articulistas. Sí, pero que antes, por ejemplo, tú podías elegir la base de cotización. O sea, que seguía siendo un atraco porque tienes que pagar 300 euros o 150 euros de cuota de autónomo. Pero bueno, por lo menos tú podías elegir la base de cotización en la que tú cotizabas y tributabas. Ahora no. Ahora directamente es el gobierno el que te dice la base en la que tú tienes que cotizar según tus ingresos netos. Que bueno, que es verdad que te puedes desgrabar la cuota. Pero bien, para los que no se escuchan... Es que la cuota máxima son 600 euros. 600 euros al mes de trabajar. Para los que no se escuchan y no sean autónomos. A usted también le interesa. Luego vienen los de Podemos diciendo ya, es que no hay negocios de barrio. Es que no hay negocios de barrio. Claro, en mi barrio ya no queda un puto de negocio de barrio porque no pueden sobrevivir. El último, la del estanco, que no pudo soportarlo ya más. O sea, no podía tener un estanco. Pero ¿qué más soportar si tienes un local pequeñito, un barecito, que a lo mejor te da de beneficios. Un barecito, un local, un periodista, un diseñador gráfico, un traductor. Yo qué sé, esta gente que pasea perros, que es el nuevo negocio de mi barrio, pues tiene que ser todo en negro porque no les da para otra cosa. Todos estos negocios dicen, hazte emprendedora, hazte emprendedora. ¿Qué narices se va a hacer emprendedor? Esto es una vergüenza. Y luego todo esto para que se lo gasten en señoritas de compañía y en hotelitos en Marbella. Para que la gente aquí viva, de puta madre, con perdón de la expresión, pero es que aquí los que mejor viven en este país son los funcionarios, son gente que vive del Estado y son gente que realmente, pues eso, que depende su sueldo de los empresarios y de los autónomos. Ha venido un caque que casi no tiene pulseras. Y de los autónomos. No, no, a este hombre que el día que se la quita... ¡Don, Cáquemiluesa! ¿Qué tal está usted? Buenos días. Creo que no podía hablar todavía, ¿no? Te puede hablar cuando le dé la gana. Don, Cáquemiluesa, uno de los periodistas más libres y valientes de este país. Buscados en Venezuela. Qué mal me lo hiciste pasar. Están agredidos aquí en alguna manifestación por los enemigos de la libertad y le dan a usted un premio a la libertad de expresión este sábado. Pero un premio por la libertad. Esto que te dicen, te llaman, que te vamos a dar un premio. Y tú dices, pues bueno, pues vale. Y te empiezan a llamar, a llamar, y me dicen que ya no cabemos. Tengo que además decir el sitio que es aquí en Madrid, en la calle Torre Laguna, 64, que se llama Pícaro Restobar, y es un tardeo. No me digas que no mola. Tengo que decir que me parece fatal que no me hayas invitado, que no puedo ir. Te estoy invitando. No, pero no puedo ir al final, porque ese día tengo que ir a ver a Sonia y Selena a un festival. Sonia y Selena, yo sé. ¿A quién? Yo acá que me cae muy bien, pero yo preferiría Sonia y Selena. Bueno, entre otros. Pero ese es el festival del que se cae la gente en... No, es parecido, pero Sonia y Nostalgia. Es como el primo festival del ordenario, ¿no? Pero bueno, ya... ¿Te vas a subir en una plataforma? Yo no canto. Pero que sepas que me lo dijeron de ir al premio. No, al final lo que pasa es que no pude ir, no te dije nada, pero de verdad que me encantaría ir, porque tiene que ser súper emocionante. Que te den un premio por la libertad. Claro, por la libertad. Pues nada, estamos ahí. Fíjate que además venimos de una semana buena, ¿eh? Nos hemos visto en la calle. Yo te he visto a ti en las redes decir, bueno, la manifestación estuvo bien, pero no tan bien. Cada uno con lo suyo, pero lo bonito de la manifestación del domingo, aparte de escuchar a Luis del Pino, ¿eh? Muchas gracias, hombre. Cosa que yo no sabía, por eso me fui antes, porque yo no sabía que Luis del Pino iba a hablar. Entonces yo ya, como estaba hasta allá directamente... O sea, es usted tertuliano mío y no sabía que yo iba a hablar. Pero que si no, no me lo dijo usted tampoco. Entonces yo estaba ahí y digo, mira, yo no aguanto más y coge y me fui. Pero yo ya sabía que está Luis del Pino, me hubiera quedado. Pero ahí lo bueno es que la sociedad civil empuja. A mí me gusta cuando los partidos políticos no tienen más remedio de, ah, me apunto a la manifestación. Eso está muy bien, porque es pillarles fuera de juego otra vez a los políticos. Pero es muy bonito y ahí no había ningún partido político, todo eran banderas de España. Alguien decía, como vea una bandera de Europa me voy. Yo. A veras tú. Yo. No había ninguna, menos mal. Bueno, alguna había, alguna había, pero un poco. Seguro que no había banderas palestinas, ¿a qué no? Pues no, eso ninguno. Por cierto, ¿han visto ustedes que el ridículo de Irene Montero en el Parlamento Europeo? Sí, sí, sí. A ver, una cosa importante. Irene Montero nadie la había visto nunca, jamás, y lo digo desde mis casi 58 años, en una manifestación feminista. De pronto se hizo feminista de la RACEM, tal, 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 tal. De un día a otro cambió y se fue al opuesto de la RACEM, que son los transgeneristas. Se pasó cuatro años, ah, transgenerismo, transgenerismo, y nadie, nunca, jamás, la había visto en un acto pro-Palestina. Nunca, te lo digo porque encima vivo en Atocha, que es donde me los veo todos. Nunca. Y de repente, clink, vuelve a hacer una mutación, es como felin. Ella se va apuntando a las modas que... Sí, entonces, se ha apuntado a esta moda porque, bueno, supuestamente, y podríamos sospechar que alguien la está financiando para que lo haga, ¿no? Digo yo, o que alguien, o sea, si tú piensas que su marido tenía un programa que estaba subvencionado, bueno, su marido, compañero, por Irán, pues, hombre, es como para plantearte que quizá este repentino cambio, yo solo lo planteo, que no lo afirmo, para que no me demanden otra vez, yo sospecho que este repentino cambio, pues, por alguna parte vendrá, porque el cambio es llamativísimo. O sea, soy lo más trans, la trans, la trans, vida, la causa, trans, la causa, trans, la causa, trans, clink, ¡viva la causa palestina, viva la causa palestina! Hombre, me recuerda a Greta Thunberg, ¿no? Que de repente... No es tan todo incoherente apoyar a Irán y apoyar el transgenerismo a la vez, porque recuerdo que en Irán a las personas homosexuales les obligan a cambiarse de sexo. Ya, pero bueno, que podrías llevar un pañuelito un día de palestina y un pañuelito rosa y azul, o los dos, o un pañuelito de palestina rosa y azul, no. Pero que nos quedamos con el pañuelo. Pero se ha cambiado de arriba a abajo. El pañuelo lo llevaba porque le iba bien con el traje, no sé si os dais cuenta. No, no. Que iba muy a... ¿sabes? Se había puesto mona y era, mira, blanco, negro, blanco, negro. Y cuando le quitaron la bufanda, le decía la otra. Cuando se lo quitaron, pues ya no estaba tan mona y esto le decía. Es que es muy pesado. ¿Os dais cuenta que no hay manera de librarse de esta mujer de ninguna de las formas? O sea, aparece siempre de ninguna forma. Con sus actos, al final, ¿no? Estamos hablando de lo que ellos quieren, que si el pañuelo, que si no, que si digo, que si otra vez vuelvo a hablar. Y al final la que ha soltado a violadores y a pederastas es ella. Al final las dos leyes por las que se le va a recordar a Irene Montero son un puto desastre. ¿Sabéis lo que ha pasado en Arganda? Que resulta... un puñetero desastre. Que dos señores, padre e hijo, se autoidentifican como mujeres. Ahora son dos mujeres. ¿Dónde? Madre e hija, en Arganda. Entonces, yo entiendo... Bueno, sospecho, no lo puedo afirmar, porque no lo que quiero... Pero yo sospecho que sería para trolear, sin más. Entonces se van a los vestuarios de las señoras, pues desnudos, claro, luciendo su dotación genital, femenina, su pene femenino. Y se encuentran con 20 señoras que les montan un pollo y les echan. A las cuales llega la policía y le dice si quieren denunciar por delito de odio. Entonces han ido al alcalde de Arganda y le han pedido que necesitan tener un tercer cuarto de baño y un vestuario que tienen que poner en la piscina municipal de Arganda. Pero denunciar por delito de odio deberían denunciar el padre y la madre y su hija, ¿no? Claro, la madre... La policía cuando llega les sugiere a la madre y a la hija que denuncien a las 20 aguerridas, señoras, para que... Porque son unas odiadoras. Las señoras de Arganda, que te las puedes imaginar, ¿quién está en una piscina por la mañana? Pues la típica señora de mi edad que le han dicho que lo tiene que hacer por las dosis. Pues señora... Por la espalda, sí, sí. Por la espalda. Las rodillas. Pues si eran 20 señoras... ¿Por qué no aceptas un pene femenino, señora? Exacto, odiadora. Oye, usted que vota al PSOE, Charo, ¿por qué no aceptas un pene femenino? A mí lo de Charo no me gusta nada, pero bueno. Hombre, pues es un problema en este país. Yo voy a sacar... Mira, cuando me he ido de camino para acá he visto un vídeo que he dicho... Esto es la prueba inequívoca de por qué gana el PSOE y por qué sigue el PSOE sumando millones de votos. ¿Eran un grupo de Charos? ¿Charos? Lo siento, pero es que el Charo tiene un fenotipo y un prototipo y una ideología muy característica. Diciendo que ella votaba al PSOE porque no han hecho toda la vida, porque es el partido que mira por los trabajadores, porque el PP mira por el empresario. Y entonces ellas van a votar siempre al PSOE, al PSOE, al PSOE. Eso con los tintados, señoras ya de cierta edad, que en fin, no las vas a sacar nunca dentro. Te dije, este es el problema principal. Te voy a explicar una cosa a las que tú ya... No me dejas hablar, Lucía. No me dejas hablar y te voy a poner una mordaza. Voy a sacar una ley mordaza aquí en la... Sí, por favor. Mira, ya se la ha puesto. Yo creo que hay gente que lo ve en la tele, ¿no? La ley mordaza ha llegado a Radio Eléctrica. Es que estás hablando y escuchas ahí la vocecilla de Lucía por ahí por debajo. Bueno, termine su argumento. Yo no me acuerdo, ya no me acuerdo. El argumento era lo de las Charos. Y entonces le explico. Las Charos. Y aunque tú lo creas, el PSOE en su momento regaba a organizaciones feministas y las regaba de dinero y era lo que tú llamas, lo que tú estás llamando Charos, ¿no? Determinada persona con determinado... No solo eso, ¿eh? Vale. No solo eso. Cuando llegó el transgenerismo, cuando llegó Ayano Montero, se cargó a todas estas personas y empezó a poner dinero en otras organizaciones afines a ellos. Entonces, muchas de las que tú llamas Charos, de repente, empezaron como a ver la luz. Hostia, me han engañado. Me han engañado. Y esto es lo que llamaban las feministas del PSOE contra los feministas de Podemos. El 8M, de hecho... Sí, sí, hubo dos manifestaciones. Pero es que aparte de las que estaban regadas de dinero, había otras que realmente creían en eso. ¿Podríamos calificar a ese proceso de ver la luz como un proceso de descharización? No, porque vieron la luz solo porque dejaron de ser... A ver, yo nunca había recibido un duro. Yo con orgullo, nunca jamás he recibido una subvención. Yo creía y creo fervientemente en el feminismo clásico. Entonces, como me habían vendido la moto de nosotros también creemos, pues yo me lo creía. Ahí yo vi la luz, bueno, qué mal, me descharicé, como tú quieras, pero yo vi la luz. Creo que hay un Pokémon que se llama Charizar, ¿no? Los políticos deschorizados. O sea, Lucía era Charo, qué fuerte. Me faltaba el pelo rojo y todo esto, pero es que por eso creo que no me gusta lo de la palabra Charo. Ah, pues lo siento mucho. Si era Charo, era Charo. Tiene que asumir... Yo era votante socialista, o sea, yo estuve en una secta de pequeñita. Esta gente con la que estuve, este grupo cristiano era el que estuve. Y hay una frase de Brines muy buena que dice quien habitó una vez en lo sagrado, en lo sagrado vive para siempre. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú estás acostumbrado a estar en un entorno cuadriculado en el que te dicen lo que tienes que hacer, tienes un marco mental que inconscientemente se va a otro entorno cuadriculado en el que te dicen lo que tienes que hacer. Entonces, cuando yo vi lo de la ley trans y vi la persecución que me hicieron y todo lo que me montaron, días después de haber estado en un... Comillas, voy a reír, congreso Charo, me pide nunca. Y después de estar hablando con todos ellos y ver como gente que presuntamente era tu amiga, no movía un dedo, no movía un dedo y te tiraba a los pies de los caballos porque eso era como funcionaba, pues claro, es exactamente lo que le pasó a San Pablo cuando cayó del caballo y se dio el golpe en la cabeza. Esto es lo que me pasó. Pero tú no eras Charo auténtica, o sea, una Charo nace Charo y muere Charo. Si te descharizaste, entonces no eras una Charo auténtica. El descharizador que la descharices. Bueno, pausa publicitaria y seguimos porque a Don Kake Minuesa nos ha dicho que iba a ser un tardeo este sábado, pero no lo han explicado, no lo han dejado. Ahora os lo cuento. Pausa y vamos a ello. Bueno, fuera micrófono se ha puesto porque aquí todo el mundo ha dicho que quiere hablar de su libro. Don Kake Minuesa, háblenos de ese tardeo del sábado, qué caramba. Vale, y además, tengo que decirlo, lo voy a decir rápido porque hay gente que se va a quedar fuera y no se puede quedar nadie fuera cuando me van a dar un premio. Entonces, como esto se trata de que nos apretemos y que me dan un premio por la libertad y que es un tardeo, yo he encantado. Pero tardeo, ¿qué es? Seis y media de la tarde, con lo cual a la hora de cenar nos vamos a vernos. Eborracharse por la tarde, básicamente. Entonces, esto es en un sitio que se llama Pícaro Restobar y que me dan a mí un premio y yo estoy agradecido, que es por la lucha, por la libertad. ¿Y en qué consiste? Pues en pasar la tarde, tomar unos vinos y tú por 12 euros te dan dos consumiciones y picoteo. ¿Cómo te dan las consumiciones? Pues enviando un WhatsApp, creo que también envías el Bizum, a dos números de teléfono posibles. Entonces, voy a darlos, que uno es 636-3118-35, repito, 636-3118-35 y el otro es 657-435-195. Ahora ya he dicho un mogollón de números y hasta la gente leía ahí se llama. 657-435-195. Entonces, esta es toda la historia. Te lo dejo aquí, Luis, y la verdad, que no cabemos, que está ahí apetado. Pero que eso no se dice. Sí, porque hay gente, y lo sabe Isaac, infoblogger, que hay gente que dices tú, está lleno. Y entonces le da más morbo estar ahí apretadito, ¿verdad? Sí, 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 verdad, hombre. Si mientras quepa gente, pues mira. Bueno, felicidades. Creo que un premio a la libertad. Nadie mejor a quien dárselo que a Don Cáquem y Nuesa. Porque, bueno, en los micrófonos muchos defendemos la libertad. O sea, usted pone la cara y a veces se la han partido por defender la libertad. Eso ya requiere un plus de peligrosidad y un plus de valentía. Y eso hay que reconocérselo a Don Cáquem y Nuesa. Yo lo agradezco y además es un sábado para disfrutar. Y además fíjate que venía, y venía yo con la sensación de entrevistarte a ti, porque vengo de irte en el Congreso de los Diputados. Y quería preguntarte, ¿eso es tan aburrido como parece...? Ah, no, pues fue una sesión muy... No, son dos horas, ¿eh? A mí me gustó, vamos. Pero que estaban ahí los del PSOE atacándote, pero oye, con respeto, ¿eh? Que se habían leído tu libro. No, sí, sí. Me la han llamado el Piranoico. No, no, me había llamado el país. Ah, bueno, el país. No, no, la verdad es que muy bien con todos, con los del PSOE, con los del PP, con los de Vox, con los de Sumar. Vamos, fue una sesión yo creo que de lo más constructiva. Pero que era intentar cerrar y acotar la libertad de los medios. Es muy complicado esto que quieren hacer, ¿no? Porque suena a dictadura sí o sí siempre. No, hombre, yo creo que hay un intento claro por parte de algunas fuerzas políticas y de algunos medios de comunicación tradicionales que ven que se les ha escapado el control de la información y dicen, ¿cómo podemos volver a recuperar el control? Pues vamos a poner legislaciones para tratar de ahogar a los medios que nosotros decimos que son pseudomedios, ¿no? En el fondo es lo que late en todo eso. Y le sale al revés, porque te llevan allí para llamarte fascista y terminan hablando y coincidiendo contigo. Es que es muy loco. Eso es que yo creo que es de sentido común, o sea, es que es ridículo. O sea, ¿necesitamos los periodistas que alguien venga a decirnos no digas no sé qué? Pues oiga, no, y yo ya lo comenté. Yo llevo en Twitter, en las redes, que parece que son el ogro ahora las redes, porque yo llevo en Twitter desde el año 2011. He puesto más de 100.000 mensajes. Tengo 350 y pico mil seguidores. No he tenido que borrar un mensaje nunca. ¿Por qué? Porque me amenacen, oiga, ¿no publique ustedes tweets falsos? No, porque yo sé que no puedo publicar tweets falsos porque valoro mi imagen. O sea, yo sé que si publico un tweet falso, me pegan un zasca, me humillan, me escupen en Twitter. Con lo cual, pues lo que hago es pensarme en lo que escribo. No necesito que venga el Estado a prohibirme poner tweets falsos. Hombre, por el amor de Dios. Condenen, si he hecho algo ilegal y si he dicho alguna mentira, pues que me saquen los colores, ¿no? Claro. Y que no no tienen ni una... Pero es que entonces crean leyes como la que ya hemos dicho, en las cuales se cargan, o sea, se cargan la realidad. Claro. Es decir, en las cuales tú llega un señor y si tú dices, oiga, hay un señor en mi vestuario, la condenada puedes ser tú. Y entonces, es que en donde yo vivo, las mujeres estamos dejando de ir a los gimnasios porque todos los gimnasios ya están llenos de señores y se sabe. Y entonces ninguna quiere... Señores de estos nuevos, con barba y, ¿no? Es decir, mujeres con pene. Sí, sí. O sea, tú no sé si recuerdas un aukibón castellón que llegó una mujer con pene, con el pelo largo que era una peluca y demás, y una señora mayor, una charo probablemente, le dijo, oiga, que usted no puede estar aquí. Ahí denunció a la señora, denunció al gimnasio y ganó. Entonces, claro, en Castellón, ¿qué mujer va a ir a ese gimnasio? Con lo cual te van echando de los espacios poco a poco y no te das cuenta, pero hace poco ha salido que casi 800 mujeres han perdido medallas en el mundo. Porque tú ves, claro, el... El hombre que le da una paliza a esa chica. Sí, sí. Es decir, que ves como Lucía, acaba siempre hablando de... Hablamos de libertad, da igual. Estábamos hablando de libertad. Vale, pero ¿a dónde quieren con todo esto? Porque se me ha ido. Un premio acá, que da igual. Y baño... Vale. ¿Dónde quieren con esto? Porque esto es muy importante. Empiezan con una cosa así, que fue un experimento social. Sí. Eso se acepta. Sí, sí. Se acepta. O sea, se acepta lo más loco del mundo. Lo siguiente va a ser, bueno, pues como ya has aceptado esto, pues decir, yo hago una ley en la cual, por ejemplo, pues eso, tengas que pagar 600 euros si ganas mil y nadie ya dice nada. Y la siguiente... Entonces, te pueden ya meter lo que quieran, porque se han dado cuenta de que pueden... Vosotros habéis visto el error este que va a cometer la seguridad social. No, el 1 de noviembre. Pero es que ya están diciendo que se va a cometer un error en el que la gente que gana menos de 22.000 euros va a tener que presentar la declaración de la renta, antes que no estaba obligado. No, no, es que se va a producir un error el 1 de noviembre. Déjame hablar. Se va a producir el 1 de noviembre un error de que las personas que no estaban obligadas a presentar la declaración van a tener que presentarla. Claro, digo, ya estás anunciando que se va a cometer... Coño, Susana, ¿lo no? Antes de que se produce. Súmale al error de que la gente que había podido conciliación ya le puedes echar. ¿Sabes qué casualidad? Yo comprendo que sea usted una rebelde nata, pero estamos para hablar de libros. Sí, bueno, ya... Hemos hablado de... Tengo que dar las gracias a Gloria Tejedor, tengo que dar las gracias a vosotros, a Radio Libertad, al Club de Amigos, a todos los que están apoyando el premio, que yo estoy encantado, que estaremos ahí a las 6 y media de la tarde, en el Restobar, ¿no? ¿Cómo es? En el Restobar... Pícaro Restobar, en la calle Torrelaguna, 64. Ahí estaremos. Y luego, antes de irme, porque yo vengo a hablar de mi libro y me voy, y luego hablaremos del concierto de Infoblogger, otra forma de censurarnos... A mí me han multado por una manifestación en Alsasua, cuando estaban los borrocas tirándonos de todo y estaba el carnicero de Mondragón, a mí me cayeron 700 euros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alteraba yo el orden. Por provocar, por llevar el... Claro, los agentes forales de Navarra me multaron. Cuando me pegaron los policías, los etchainas, durante 100 metros, cuando concedieron las prisiones, IZ las cedió al gobierno vasco, y yo dije, señor IZ, durante 100 metros me estuvieron pegando, ahí también terminé siendo el condenado por provocar a la policía. Digo, me han pegado durante 100 metros, y decía la acusación. No, no, no son 100 metros, son 70, digo... No siento, no me quiero decir. Si le hubieran dado a usted los porrazos, igual lo hubiera contado. Entonces esa es otra forma de estrujarte, ¿no? Porque no solo es que te multan, sino que tú tienes que ir y desplazarte. Y tú sirves de aviso a navegantes, que ahora, si usted va a una manifestación, le pegaré... La autocensura, que es lo que busca. Exacto. Cuando dices, voy a ir allí... Porque hay gente que no tiene... Vamos al siguiente libro, el concierto de Infoblogger en Sevilla. Ahora le dejaré que diga de Infoblogger y los meconios. Ahora le dejaré... Bueno, no, diga usted lo que le dará. Y luego lo digo yo. No, diga usted primero. No, no, usted primero. Bueno, pues el día 23 de noviembre, que falta exactamente un mes, en Sevilla, en la Sala Pandora, que es una sala súper grande, inmensa, y maravillosa y preciosa. Además, es la mejor y la sala más grande de todo Sevilla. Pues ahí estaremos, Infoblogger y los meconios, en nuestro último concierto juntos. Ya va a ser la despedida. No me digas. ¿Por qué? Sí, yo ya me bajo de los escenarios. ¿Por qué? ¿Tienes miedo a que te pase un vaquerizo? Porque hay que retirarse cuando estás en lo más alto. Entonces yo ya me retiro de los escenarios. No me lo creo, ya volverás. No, meconios van a seguir, por supuesto, porque ellos son unos artistazos, unos cantantes geniales. Esto es como André Locas, que siempre se iban a retirar y ha vuelto cuatro veces. Como las Spice Girls, ¿no? Cuando se juntaron diez meses después. Se está marcando un Sánchez, se va a tomar cinco días de reflexión para ver si su público le merece. Como dicen en el PSOE, eso es absentismo. Es absentismo, la verdad. Porque yo voy a cumplir, voy a dar mi concierto, lo voy a disfrutar. Además, tengo muchísimas ganas de actuar en Sevilla. Y bueno, las entradas VIPs están agotadas, pero bueno, todavía quedan algunas de las otras, las últimas entradas. Así que os recomiendo que las saquéis en losmeconios.com. Ahí podéis encontrar las entradas para el conciertado. Es más barato que Salina y seguro que no se cae la... Pues ahora digo yo. Está todo el rato. Yo no había ido nunca a un concierto de los meconios y de Infoblogger. Al último fui con mi mujer. Y yo iba un poco con curiosidad, ¿no? Porque, en fin, este hombre me cae bien, ¿qué le vamos a hacer? Tengo ese defecto. Y mi mujer decía, pero, 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 ¿qué especie de espectáculo me vas a llevar? Bueno, nos lo pasamos estupendamente. O sea, no es solo que nos riéramos. No es solo que bailáramos. Es que este hombre, ahí, ¿dónde le ven? Que parece un tirillas. Y dice, mire, 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 mire. Bueno, es un artistazo. Es un artistazo. O sea, canta y baila. Y los meconios también, alucinantemente. Y los cambios de vestuario que hago en cada canción. ¿Qué es? ¿No? O sea, es que... Me cambio en cada canción, me cambio de vestuario. No está apagado eso. No está apagado. Nosotros no lo apreciamos todo, la locura que hacéis ahí. Es que la gente, yo creo que no sabe lo que ahí se espera. Si te retiras, nunca lo sabrá. Igual que usted fue y no sabía lo que se iba a encontrar. No, no, o sea, yo pensé que aquí, pues esto, va, llegan allí, dando barridos en el... No, no, ¿qué va? ¿Un trabajazo? Un trabajazo con su visual, un espectáculo de luces, de pantallas, de colores... ¿Entonces por qué te retiras, Mario? Pues porque, lo he dicho, hay que retirarse cuando estás en lo más alto. A mí me gusta más el escenario que un tonto en lápiz. O sea, yo he dicho muchas veces. Así que a mí me encanta. Si yo me pudiera dedicar solo a esto. Aza, un Sánchez vuelve dentro de un año. Oye, ¿puedo contar una anécdota que me pasó a mí en el concierto de los meconios? Bueno, ya esto ya ha empezado, ¿no? Ya que siga, ¿no? Ya siga. Sabéis que Alfonso Rojo tiene 73 años, ¿no? Por ejemplo, 74 años, ¿no? Pero Alfonso fue, ¿verdad? Es un grande, ¿no? Y de repente yo le veo y digo, este tío, qué grande, macho. Está aquí en el concierto de los meconios. Digo, dándolo todo. ¿Y tú qué? Dándolo todo hasta morir, ¿no? Estás aquí con esta chica joven. Dice, es mi hija, imbécil. Es mi hija. Y ha venido a esta zona porque ha visto tu foto en Instagram. Idiota. O sea, qué chulo que Alfonso Rojo, que estaba dando todo y ahí estaba con su hija, son dos generaciones distintas. Y eso es lo bueno, ¿no? Es que es precioso. O sea, es precioso los conciertos de Inforo de los meconios. Lo maravilloso es eso, el ver todas las generaciones juntas. Entonces, ¿por qué lo dejas? O sea, ves... Bueno, déjame explicarlo. Ves hasta un niño. Yo he llegado a ver un niño de cinco años dándome un abrazo porque le encanta cantar mis canciones. Hasta una señora de 93, que fue el último concierto que le cantaban. Doy fe que había una señora muy mayor allí. Que le cantaba su cumpleaños feliz. Sí, señor. Acompañada de lo que eran sus hijos, supongo, y sus nietos. O sea, una cosa... Sí, sí, sí. O sea, todas las generaciones juntas. Eso es lo bonito que se te salta de lágrimas. Bueno, pues ya saben, 23 de noviembre en Sevilla. Concierto de Infoblogger y los meconios. Además, es el último concierto. Los meconios.com. Los meconios.com. Ahí se cae las entradas. Y puestos a hablar de libros, me ha dicho un pajarito, no sé si que a usted, que está usted escribiendo un nuevo libro. Sí, sí, sí. Va, no, no, no de más detalles. Vale, venga, ya está. Es que es un problema porque saldrán dos a la vez. Uno es, ya saben la gente que me dedico a la escritura expresiva, entonces uno es el manual para profesionales y me llamaron de otro para hablar sobre una cosa que es muy neuromarketing político, o sea, ¿cómo? Porque, por ejemplo, la campaña de Trump, Iván, que se lo estaba contando a él, es neuromarketing puro. Está muy bien hecha. Pero el PSOE llamó a Iván Redondo porque le dijo, yo de todas formas. Qué fan PSOE de Iván Redondo. Y me he hecho... ¿Cuántos vídeos le he hecho? Y me he hecho unos cursos de neuromarketing en el medio de este rollo, pero no le sale tan bien. Lo intentan y además se ve, pero no le sale tan bien. ¿Tú has visto mi vídeo sobre Iván Redondo? No, lo que... Es una fantasía, tienes que verlos. Pero bueno, que la idea es... Esto es muy interesante porque todos los partidos ahora lo que intentan es apelar a la emoción y desgraciadamente al PSOE le funciona, le viene funcionando. Siempre. Toda esta idea de, por ejemplo, todo lo que está a partir de aquí es ultraderecha. Da igual que sea PP a la casi izquierda, ¿no? Borja Semper es ultraderecha, por ejemplo. Y entonces ya está. Repetimos, repetimos, repetimos. Esto es ultraderecha a la vez que lo asociamos a esto es muy peligroso. Bueno, pues algo tan simple es machaconería total, cala, cala, cala. Es lo que no entiende la derecha. Yo lo hago mucho también. Todo lo que no soy yo es comunismo. Yo lo hago así. Comunista. Y eso la derecha lo tiene que entender también, que también es hacer neuromarketing político. Claro, pero claro, el riesgo es que si la derecha empieza a hacer lo mismo y todo el mundo empieza a hacer lo mismo, lo que va es a una simplificación total y a una banalización de la política que ha empezado por cargarse el cuarto poder. Ha empezado porque los cuatro que quedamos aquí, pues seremos unos irredentos, como irreductibles, también irredentos como los galos estos de la última aldea que quedaba resistente. Pero no puede ser que nos hayamos acostumbrado a que estos periodistas trabajan a sueldo del partido A, estos periodistas trabajan a sueldo del partido B, les mandan el argumentario, repiten las mismas consignas, porque como hagas cualquier tertulia de estos, juega con tus amigos a hacer un drinking game de ultraderecha y que cada vez que digan ultraderecha te bebas un chupito, no lo superas, o sea, te caes ahí desmayado. Y nos hemos acostumbrado poco a poco, como esa rana a la que le van subiendo imperceptiblemente los grados del agua, a que veas a una gente hablando así y hablando a todos igual y a que veas a otra gente hablando así y hablando a todos igual. No puede ser que ni nuestro país ni ningún otro tengan, o sea, se carguen el cuarto poder y entonces tengan a gente pagada, por ejemplo, vamos a ir a lo de la televisión española, que han decidido que se hacen una televisión para ellos, para ellos solos, su super canal de propaganda que voy a pagar yo con esa cuota de autónomos que no puedo ni pagar, ¿sabes? Y que no lo hayamos comido como bueno, cosas que pasan porque ha sido poquito a poquito. ¿Sabes cuál es el triunfo de la batalla cultural por parte de la derecha? Que todavía nos queda mucho camino para llegar a nivel de otros países, pero en España, por ejemplo, y yo creo que también aquí hemos contribuido a eso, es que hemos conseguido banalizar el término ultraderecha y a rogárnoslo e incluso en tenerlo como un piropo, ¿no? A mí, si no me llaman ultraderecha a primera hora de la mañana, es que algo he hecho mal desde que me he levantado. Entonces a mí, a mí, me encanta porque ellos no han podido hacer lo mismo con la palabra progre. Si te fijas, ellos no se llaman a sí mismos progre porque lo consideran un insulto, lo consideran algo difamatorio. El truco, el truco. Nosotros, cállate. Nosotros. Le mete sonrisa, le da orden, pero le mete sonrisa. Claro, claro. Yo sé cómo lo hacíamos un astéreo, que hablabas y tal, pero te metía la sonrisa. Bueno, pues ellos no han conseguido hacerlo bien porque lo consideran algo insultante y porque no saben hacer batalla cultural. Nosotros sí, nosotros hemos conseguido incluso la palabra facha, fascista, ultraderecha. Yo hasta he hecho canciones, ¿no? Directamente, fachas, giro, súper fachas, giro. Y las canto y nos reímos de ello. Y eso es algo que la izquierda no nos va a hacer. Ya, pero ese es otro truco, lo de dividir entre dos. Porque entonces, ¿dónde me pones a mí, por ejemplo, que soy antitaurina, vegana y feminista de toda la vida? De la vida de las charos. O sea, quiero decir que al final también consigues mucha desafección con eso porque empiezas a poner nosotros contra ellos, nosotros contra ellos, y al final esto es muy peligroso. Mira lo que está pasando en Estados Unidos, que es que han hecho un atentado probado contra un presidente y dos que casi han sucedido. Que hace diez años estuviera sido, bueno, el principio del fin y además tendrías toda la información del asesino, del presunto asesino, desde que se cargaron del... Hablando de asesinos, me tengo que ir porque el cremado es abogados, Calvosotelo, no sé si sabéis que hoy va la abogada argentina que ha dado la orden de búsqueda y captura de Maduro. Entonces eso es maravilloso. La juez, juez argentina. No, no, la abogada. Creo que es una abogada. A la abogada que lo ha solicitado, a la juez. A la abogada que lo ha solicitado. Entonces es una conferencia de abogados internacionales que buscan por la libertad, que son los que están detrás de... ¿Y le vas a regalar una pulsera? Porque te sobran tantos. Te voy a entrevistar para ver en qué punto estamos porque luego hay muchos que hemos sufrido del régimen de Maduro que estamos poniendo testimonios y a la vez se va juntando eso con muchas denuncias y bueno, yo no sé si los dictadores pagarán, pero por lo menos estamos en el camino y me tengo que ir a entrevistarlos. El último segundo. ¿Tú crees que yo soy convencida de que Maduro va a caer contra toda la idea de quienes tengo alrededor? ¿Tú crees que Maduro va a caer? Te voy a decir, cuando estaba allí, la convicción y la certeza era 100%. Cuando estaba allí. Desde aquí, hoy acabo de ver el testimonio del hermano de Juan Pablo Guanipa, estos de hoy. Le han drogado, le han amenazado al hermano, le han amenazado de muerte y sale en un vídeo diciendo que mi hermano cobraba 6.000 dólares al mes. Y luego sale Diosdado Cabello. Entonces, sigue siendo eso tan pobre que yo creo que ya ahí no hay una solución pacífica. Eso es lo que yo creo. Yo lo he dicho muchas veces. La solución es una y todo el mundo la sabe. Sí, sí. Bueno. Bueno. El sábado. Gracias, familia. Loca, que muchas gracias por todo lo que hace usted y por ese merecido premio. Oye, os quiero. Mucha suerte. Bueno, no puedo desaprovechar la oportunidad de tener aquí a doña Lucía Echevarría en versión ya descharizada y a don Isaac Parejo, infoblogger, para comentar algo que ayer alguna persona en Twitter decía es que me pongo a pensar en todas las posibilidades meméticas de la noticia de que Ábalos pasó el verano de 2020 veraneando en el edificio adjunto al mayor puticlub de la milla del oro, Marbellí, y dice y eso es que es una fantasía de los memes. Es que nunca hay que olvidar pagado con nuestros impuestos. Sí, hay que recordar que creo que denunció a alguien por llamarle putero y encima ganó. Sí, o sea que claro, claro, tú no puedes llamar putero. Es que él es un putero romántico porque a sus señoritas pues las toca. Presunto, ¿no? Sí, perdón, perdón, pero presunto, 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 presunto. Gracias, gracias. Sí, 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 sí. Esos son los titulares porque entonces le blanquean. Oiga, ¿alguno de aquí hemos tenido que pagar alguna vez por relaciones sexuales? Yo entiendo, no, ¿verdad? No, no. Entonces, ¿y si hubiéramos pagado, hubiéramos considerado a esa persona a nuestro novio? No, pues ya está ya porque incluso medios de, supuestamente opuestos a Ábalos, dicen la novia de Ábalos no sé qué. No, la señorita de compañía que llámale usted como le dé la gana. La escort. La escort porque realmente es una escort. Pero su novia no es. Entonces, bueno, sí. No, de hecho era su amante, ¿no? No, se llama, el término técnico es sugar babe. Bueno, sugar babe, sugar babe, sí. Él era el sugar daddy, ¿no? Él era el sugar daddy y entonces, esto ya se sabe, habían acordado un acuerdo, esto es buenísimo, un acuerdo de exclusividad. Entonces, ella perdía el costo de oportunidad. Es decir, le decía, si yo estoy contigo, pierdo todo esto que podía hacer, así que me tienes que indemnizar, entre comillas, ¿no? Ah, pero tenían contrato y todo. No, pero tenían unas conversaciones y entonces ella decía, había desacordado pagarme esto y ahora no me lo pagas. Y bueno, se suponía que tenían un acuerdo de exclusividad, pero ese acuerdo le hacía a ella perder oportunidades y entonces había que resarcirla por la pérdida del coste de oportunidad. Pero bueno, que la palabra técnica es sugar daddy, sugar babe, ya está. Bueno, es que es increíble, ¿no? Que el número dos, es que Ábalos era el número dos de Pedro Sánchez. O sea, estaba metido en estos asuntos tan turbios, ¿no? Con puticlubs, con scourts, y todo en plena pandemia, ¿no? O sea, en plena pandemia, cuando nadie podía salir de casa. Es que a mí es lo que más me duele. Más que los negocios turbios a los que se dedicaban, que en fin, que ya me parece una aberración, yo lo expliqué ya en un vídeo, todo lo que se hizo durante ese año, lo peor de todo es que se hacía mientras la gente estaba muriendo y durante un estado de alarma que yo creo que fue aprobado directamente para lo que se hizo, para poder aprobar contratos de emergencia, para poder robar a placer. Para poder robar, evidentemente, con todo el mundo encerrado, con contratos que se daban con más facilidad, y para eso sirvió el estado de alarma, que por cierto fue apoyado el primero por todos los partidos del Congreso. Menos... Ah, bueno, el primero lo apoyábamos todos. El primero, claro, yo también. Es verdad que el primero. Luego ya los siguientes fueron aprobados gracias al Partido Popular y el último, de hecho, gracias a Ciudadanos. O sea, que el último ya ni siquiera lo apoyó el Partido Popular. Entonces, claro, ahora, ¿cómo se sentirán esos partidos sabiendo que estaban aprobando un encierro y una medida que sirvió para que el Partido Socialista robara a manos llenas? Los que sienten como me siento yo, porque yo aprobaba todo eso, porque la mayoría de nosotros, o sea, no hay... Bueno, vamos a hablar de neuromarketing, no hay emoción más poderosa que el miedo. El miedo es más poderoso que el amor, por ejemplo. El miedo es la emoción más poderosa posible. Pero ¿sabes qué pasa, Lucía? Yo el primero está... Ah, ya, no te he interrumpido yo. Uy, qué zasca, qué zasca. Si te hacen creer que realmente es que te puedes morir, porque yo lo creía fervientemente y creía... Por ejemplo, yo me he arrepentido mucho de haber vacunado a mi hija. A mí me da igual. Yo ya soy una mujer mayor. Pero le convencí a mi hija que tenía 15 años. Mi hija desde entonces tiene problemas ginecológicos. Y hay demasiada sospecha de que están inducidos. Demasiada. Y yo me voy a sentir mal toda la vida. Pues lo mismo, es decir, cuando a ti te hacen creer, porque yo lo creía fervientemente, es que si no nos encerramos vamos a morir todos, pues ¿qué te crees? ¿Que Ciudadanos tiene una bola que es capaz de ver lo que está pasando? No, tampoco era tan fácil verlo. Bueno, tampoco era tan difícil, ¿eh? Bueno, pues yo me considero una mujer inteligente y yo caí. Y como yo caí, cayó un montón de gente. Porque repito que el miedo es la emoción más fácil de... Es la emoción primaria. Es la emoción que te permite sobrevivir. Aparte de los instintos de comer y reproducirte. Puede ser, pero yo también tenía miedo. Pero, oiga, lo de que me encierren ilegalmente no me gusta. Con lo cual... De hecho, mira, yo fui... Siempre me gusta recordarlo. Yo creo que, si no el primero, de los primeros youtubers o influencers que dije que el estado de alarma era ilegal, cuando todavía estábamos encerrados, dije, este estado de alarma era ilegal. Me llamaron conspiranoico, terraplanista, me dijeron que quería que muriera la gente, me llamaron irresponsable. Dije, no, es que yo analicé lo que el estado de alarma, analicé las condiciones que se tenían que dar para declarar un estado de alarma y lo consulté con distintos abogados y dije, oye, ¿qué pasa aquí? Y al final concluí y digo, esto es ilegal. Y evidentemente, a los dos años, se salió la sentencia de que era absolutamente ilegal. Pero yo entiendo que el primer estado de alarma, todos tenemos miedo. O sea, yo me acuerdo además que mi padre estaba enfermo, estaba muriéndose el pobre, se murió esa semana además. Y claro, me hemos juntado a dos cosas, en plan, hay un virus, estamos encerrados, mi padre está muriendo y, ¿qué pasa? Estamos todos muertos de miedo. Pero yo no entiendo los primeros días, la primera semana, pero después yo creo que ya se vio. Y yo lo vi, por lo menos, dije, aquí hay algo que huele mal. Aquí hay algo raro que huele muy mal. Yo no salí ni un día a aplaudir a las ocho de la tarde, me parecía un instrumento de entretenimiento que montó el gobierno. Y la verdad es que fue una auténtica aberración lo que existió esos meses. Y luego ya hemos descubierto ahora que efectivamente se usó para robar y para tenerlos encerrados. Pues déjame explicarte esto desde el lado contrario y cómo funciona el neuromarketing. Cuando tú polarizas y dices, esto es la derecha y esto es la izquierda, y tú caes en la izquierda, te vienen a decir lo que te he dicho antes. Todo lo que está a partir de esta raya es peligrosísimo. Entonces, de algún modo, tú no miras jamás a partir de esta raya. Te tiene que pasar algo muy gordo como me pasó a mí, porque si no, no se mira. Porque a mi alrededor yo estoy rodeada de gente que sigue votando socialista a ciegas. Entonces, no solo es que te ponen esa raya y a partir de ahí no pueden ver, sino que tampoco tienes acceso a esa información. Por ejemplo, Twitter tiene un algoritmo y si tú estás siguiendo a estos, nunca te llegará lo de estos y viceversa. Por lo tanto, los que estábamos en el otro lado vivíamos... O sea, la hostia, perdón, la bofetada de realidad que me he pegado yo así muy grande, pero los que estábamos en el otro lado, es decir, yo viví absolutamente convencida de que estaba haciendo lo correcto. Yo vivía absolutamente convencida de que me tenía que vacunar, que ya digo, a mí me da igual, yo a mi edad... Yo estaba convencido de que me tenía que vacunar, me vacuné y además a toro pasado, analizando las cosas, hice extraordinariamente bien, porque yo ya tengo una edad y para la gente que tenía una edad le dividía por 10... Sí, para una niña de 16 años... Yo tengo que decir que yo me vacuné. A los niños no tenía sentido vacunarles, a los menores de 35 no tenía sentido. De hecho, no tenía ningún sentido de vacunar a nadie mayor de 60. Nunca sabré, nunca podré saber hasta qué punto esto influyó, yo solo sé que antes no los tenía. No, no, yo también me vacuné y estuve con problemas de palpitaciones durante un mes y lo pasé tremendamente mal. O sea, no sé si a mí me benefició o no, pero bueno, el caso es que yo me vacuné... A ver, yo tengo que decir que yo me vacuné para poder viajar, o sea, las cosas como son, porque yo tenía que viajar ese año a Alemania y en Alemania te pedían el QR hasta por la calle. O sea, lo de Alemania fue horroroso. Y entonces esa fue la razón principal por la que yo me tuve que vacunar, porque tenía que viajar sí o sí ese año a Alemania. Pero bueno, no puedo decir si me arrepiento, ¿no?, porque tampoco he tenido ningún problema de salud grave más allá de ese mes en el que estuve más jodido. Entonces, nunca sabré si me benefició la vacuna. Después de esto lo que quiero decir es que por eso a mí estas divisiones de la derecha a la izquierda me dan mucho miedo porque veo para qué se pueden utilizar, para qué se pueden utilizar en cuanto colocas a alguien en un lado y al otro. Divide, timpera. Divide, timpera, exactamente, divide, timpera. Y esto es, se está llegando a unas polarizaciones que, por ejemplo, Estados Unidos da miedo. O sea, a mí me da mucho miedo que hayan intentado asesinar a un candidato a presidente y que esto haya pasado sin pena ni gloria. Que ponga, no sé si ha sido de Times o de Spiegel, creo que ha sido de Spiegel, enemigo público número dos. A Elon Musk. A Elon Musk, pero oiga, que no se puede hacer esto, que esto hubiera sido inconcebible hace no tanto, que tú llames a un empresario. Pero es normalizar la aberración. O sea, es que el PSOE también lo ha hecho, ha normalizado la corrupción, ha normalizado la mentira. Pues allí también se ha normalizado que a un candidato le puedan matar. Exactamente. Entonces lo han intentado ya tres veces y a la cuarta cuando lo consigan dirán, bueno, pues las matan. ¿Y qué pasa cuando te mienten todo el rato? Que desconfías de la realidad. Cuando tú, una señora tiene un novio, o un señor tiene una novia, o un novio, da igual, vamos. Cuando alguien tiene una pareja que le están mintiendo todo el rato, que es lo típico, se crea una relación de codependencia. Es lo que le pasa a las madres o las novias de los adictos con los adictos. Nunca saben por dónde va a llegar y entonces se crea una especie de ansiedad que paradójicamente les mantiene más unidos porque pierden el concepto de la realidad. Si tú estás acostumbrado a que te digan vamos a hacer esto, esto y esto y esto y no lo vamos a hacer, pues ya no te fías de nadie. Entonces tampoco votarás a otro partido porque piensas que eso es lo normal. Es que es terrorífico. ¿Cómo han ido aplicando? Todo lo que ya se hizo en el nazismo, todas las estrategias de control social que creíamos que estaban superadas, otra vez y amplificadas mediante el control de los medios de comunicación, mediante las redes, mediante los autodiduos. Ustedes eso lo han leído hace mucho tiempo, como yo. Pero a lo mejor hay algún oyente que no lo recuerda bien. Yo recomiendo la lectura de 1984. ¿Verdad? A fecha de hoy. Es que es pasmoso. O sea, te pone los pelos de puta cómo en 1948 George Orwell fue capaz de predecir, pues en buena medida, lo que es el mundo actual. Esto de la perpetua guerra entre alianzas cambiantes, esto de mantener a la gente controlada, esto de controlar el pasado, alterando lo que sucedió. O sea, es que es una cosa que lo lees y dices, Dios mío, estamos ahora. Y también hay una película que se llama Demolition Man que también, vamos, dice exactamente lo que pasa con esa comisión de la verdad. Si tú dices una mala palabra, te multan por esa comisión de la moral en la que no puedes decir para brotar. Bueno, es espectacular la forma en la que... Bueno, lo que está sucediendo en el Reino Unido de que puedes ir a la cárcel. Hay una señora que ha ido por un tuit, que ha ido por un tuit. De hecho, están soltando a gente con condenas muy largas para meter a... Y que están soltando a gente que son violadores y violadores de niños. Para meter a tuiteros. Para meter a tuiteros. Exactamente. Es que esto es aberrante, aberrante, aberrante. Y eso pasará aquí también. Ay, que según estaba usted hablando de la época del encierro y tal, estaba yo acordando de un artículo muy gracioso que me dedicó el Huffington Post. Porque después del primer estado de alarma, que eso todos lo apoyamos, porque veíamos que había una emergencia. Cuando pensamos que iba a matar 15 días solo encerrados, ¿no? Pero ya después, cuando empiezan a prorrogar el estado de alarma, entonces yo me puse a convocar caceroladas y empecé a cacerolear yo solo en abril. Y, vamos, 15 días después de... Vamos, en cuanto se prorrogó el estado de alarma. Y entonces, pues al principio caceroleaba yo solo. Y me dedicó al Huffington Post una noticia que dice la historia más triste del periodista de derechas que sale todas las tardes con su cacerola a protestar. Y 20 días después, pues estaba caceroleando toda España. ¿Y cuál era la tristeza de la historia? Pues que caceroleaba yo solo. ¿Cómo fui el que inició el asunto y tal? Caceroleador solitario. Sí, sí, sí. Bueno, pero fuimos muy pocos de todas formas, para toda la gente que tenía que haber sido. O sea, la gente seguía saliendo a aplaudir a las 8 de la tarde, la gente seguía muerta de miedo. Bueno, pero las cacerolas llegaron a hacer un ruido tremendo en muchísimas ciudades de España a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde también que empezaron después. Yo vivo donde vivo y Lavapiés está abajo, ¿no? Pues era increíble como Lavapiés era territorio franco. O sea, tú podías bajar y hacer lo que te diera la gana. Desistieron de controlarlo, te lo juro. O sea, mi calle estaba aquí, tú bajabas al perro por la calle y por aquí, vamos, no había nadie. Y entonces un día se me ocurrió, porque se me ocurrió, pensé, no se habrán atrevido a controlar abajo. O sea, justo abajo, abajo, había hasta fiestas. O sea, no entraron allí. No iban a meterse, o sea, no iban a coger y decir, hemos metido a este señor o a este señor o a este señor de esta etnia, los hemos metido porque sabemos las que nos pueden liar. Así que les vamos a dejar a su aire. Y había, pues eso, un pequeño plazita, esa aldea irreductible que resiste al invasor que estaba en pleno Madrid. Es que había gente que tenía permitido saltarse el confinamiento. Entre otras gente que no, yo me acuerdo que todavía, ya no estábamos encerrados, pero todavía había... Bueno, avalos uno de ellos. Bueno, avalos uno de ellos, pero había gente que también lo hacía abiertamente, que yo me acuerdo esa fiesta que montó Pedro J. Cuando todavía, no estábamos encerrados ya, pero todavía, fue en octubre del 2020, me parece, había todavía medidas de confinamiento y medidas de restricciones sociales, etc. Sí, no se podían juntar más de no sé cuántas personas. La distancia de dos metros, mascarilla y tal. Y el tío me montó un fiestón con un montón de políticos de todos los partidos, de PP y el PSOE. Creo que de vos no había. Pero bueno, PP y PSOE y Ciudadanos. Y ahí estaban todos juntitos en la fiesta, mientras los demás teníamos que estar encerrados. Pausa publicitaria y seguimos. Bueno, 9.36 minutos, 8.36 en las Islas Canarias. Y vamos a hablar del pequeño lío que se ha montado en torno a la visita abortada de Isabel Díaz Ayuso a Pedro Sánchez en la Moncloa. Ha dicho Isabel Díaz Ayuso que te va a ir a ver tu señora progenitora A o B. ¿Qué les ha parecido a ustedes el...? Una genialidad de su equipo de comunicación. Es una estrategia de comunicación y es buena. Primero ella estará cabreada, de verdad, eso no lo dudo. Pero aparte me pongo en el centro de la noticia, me coloco como la primera opositora a Pedro y igual a mi partido le hago una pequeña faena, pero es decir, ellos tienen a Feijó, que es una persona que yo considero mega inteligente, de verdad, pero que no tiene carisma. No lo tiene. No tiene el carisma para llevar un partido político en la oposición. Y entonces esta señora igual no tiene la inteligencia o el knowing o lo que sea de Feijó, pero tiene el carisma. Y entonces esto es simple y llanamente una estrategia de comunicación y de colocarse en el centro de la noticia. Y ya está y es lo que ha hecho. Bueno, yo creo que Isabel Díaz Ayuso lo que tiene es un muy buen asesor y directamente es Miguel Ángel Rodríguez con peluca. O sea, Isabel Díaz Ayuso es una persona a la que la han esculpido y la han construido. O sea, ella no era así. Yo a Isabel Díaz Ayuso la he conocido antes de ser presidente de la Comunidad de Madrid y era una persona muy maja, muy simpática, pero no es lo que era ahora. Y además se le nota mucho el empostamiento, el que está fingiendo en muchas ocasiones y que se tiene un discurso aprendido. Que eso no quita que lo haga muy bien y que la estrategia que sigue es brillante porque está muy bien asesorada por un gran equipo. Pero claro, es como que a mí me da la impresión de que Isabel Díaz Ayuso estaba ahí por casualidad, porque la puso Pablo Casado para perder las elecciones, porque lo tenían perdido. De hecho, perdió las elecciones, la primera en la que se presentó en 2019. Y ya que estaba ahí, dijeron, tenemos que hacer algo con ella. Entonces la cogieron, la esculpieron, la convirtieron en la lideresa que soy. Pero ten en cuenta lo que te dije yo el otro día. La esculpieron ellos y la esculpió el PSOE. Si tú no te dedicas a atacar a esta señora, esta señora no sube. Es decir, que es algo que yo digo siempre, que no hablemos tanto de Irene Montero, que la subimos, ¿eh? Ojo. Y dos, idiota no puede ser, tiene que ser inteligente. Porque esto de crear un candidato no lo puedes hacer si no hay base. O sea, yo no te niego que tenga un equipo detrás y que ese equipo decida y que ese equipo cree las estrategias. Porque eso lo tienen todo. Pero tienes que tener a alguien detrás con una base. Y la tiene. Es guapa, es carismática, es graciosa, es maja, como tú dices, es súper maja. No, no, pero es maja. Pero si yo he estado con ella hablando y vino a verme al primer concierto. Sí, sí. Sí, sí. Es una buena política, pero creo que se la ha convertido en una estrella. Pero la ha convertido en una estrella la propia oposición. Es decir, cuando tienes todos los días con la famosa frase esa de 7241, o los que sean, cuando tú has ido a por ella de una manera tan despiadada, repito la frase que dije el otro día, las personas heridas son peligrosas porque saben que pueden sobrevivir. Que es una frase que era una película de Lo y Mal. Cuando tú no consigues hacer caer a alguien que surge como un tente tieso, una y otra vez, lo mismo que ha pasado con Trump, por cierto, lo mismo que ha pasado con mi ley, entonces a esa persona la colocas. Hay que tener muchísimo cuidado con quien vas. Por eso siempre repito, cuidado, me dice Irene Montero, está ya medio muerta, no hablemos de ella. No la pongamos en el candelabro. De hecho, a mí no me da ninguna visita ya, Irene Montero. No he entendido yo este cambio. No, pues se lo explico. Es que he recibido una llamada que tenía que ver con asuntos médicos, entonces tenía que atenderla. Error mío por no haber puesto en silencio el móvil. Y entonces, pues no me voy a levantar aquí y dejarles a ustedes. Yo he oído quién le llamaba y tiene este... O sea, yo le encomio que sí que coja esa llamada. Porque sé de qué trata. Bueno, discúlpenme. ¿De qué estaban ustedes? Ah, de Isabel Díaz Ayuso. No hemos cambiado de tema. Ah, vale, vale. No se puede estar hablando de... Pues resúmame, ¿qué les ha parecido? ¿A usted le parece una...? Bueno, una estrategia. Es una estrategia. Obviamente es una estrategia, pero es una estrategia de su equipo de comunicación que son muy... ¿Usted aplaude? Sí. Sí, me parece muy bien. De hecho, yo coincido con ella en que es una estrategia más del equipo de marketing de Isabel Díaz Ayuso. Porque otra cosa, ¿no? Pero Isabel Díaz Ayuso es un producto de marketing perfecto. O sea, yo creo que es el mejor producto que hay en España. Lo que estábamos diciendo es que no es tan fácil crear un producto de marketing si no tienes una persona que no tenga algo de base. Y esta persona tiene la belleza. La belleza importa muchísimo. El carisma. El que es muy... O sea, por ejemplo, cuando Pedro Sánchez o nuestra inquietaria de Montero están todo el rato haciendo así, así, y ya velarra, es que con velarra, aunque quisieras, no podrías hacer nada. Pero, sin embargo, los gestos de Díaz Ayuso son reales. Se nota. Tiene una comunicación verbal increíble. Es lo que todo asesor soñaría tener. Que vale que lo haces, pero no lo puedes hacer con una velarra, ya te digo. No lo puedes hacer con un urtason. No lo han conseguido hacer con un ceijo. No es tan simple como... No, no. Si Miguel Ángel Rodríguez es el que también creó Aznar. O sea, fue el mismo. Pero que necesitas tener a una persona... Y yo lo que digo muchas veces, o sea, Isabel Díaz Ayuso... Sí, bueno, pero que donde no hay no se puede sacar. Pero imagínate intentar lanzar, repito, es que para mí velarra es como la antipolítica. Es que no se puede ser más sosa y menos llamativa y más inane. Yo creo que Miguel Ángel Rodríguez no está esculpiendo a una presidenta de la Comunidad de Madrid. Está esculpiendo a una presidenta del gobierno. Obviamente, todos lo sabemos. Con eso, lo de ayer... Otra cosa es que al final Isabel Díaz Ayuso del paso, ¿no? Que yo creo que no lo va a dar nunca. Y yo creo que nunca va a ser la líder del PP. Pero que Miguel Ángel Rodríguez su intención, por lo menos hasta hace un año o así, era esculpir a una presidenta del gobierno... Tú dices que nunca va a ser la líder del PP. Yo creo que, en cierto modo, para mucha gente ya lo es. O sea, todo el mundo sabe quién es Ayuso. Pero todo el mundo sabe quién controla el Partido Popular. Todo sabe quién es Ayuso y que el novio y hasta dónde vive y dónde vive su madre. Tú pregúntale a cualquier votante del PP cómo se llama la mujer de Facebook. Que sí, que sí. Pero que Isabel Díaz Ayuso nunca va a llegar a la presidencia del PP porque no controla el PP. Y mientras no quiera González Pons, Cuca Gamarra y toda esa gente... Juanma Moreno. Juanma Moreno y toda la gente que hay detrás de Feijó porque Feijó tampoco controla el PP. Mientras no quieran esos, Isabel Díaz Ayuso no va a llegar nunca. Y a esa gente le quedan todavía muchos años por estar ahí. Y Isabel Díaz Ayuso es simplemente... Es que le viene muy bien al Partido Popular. Porque Isabel Díaz Ayuso está por un lado cogiendo el voto de la derecha y Feijó por otro lado cogiendo los votos del centro centrado y los PSOE estos que están descarrilados que no sé si hablar se habrá conseguido. Exacto, exacto. Mira, te voy a dar la razón por otra vez. Tienen el juego perfecto. Es un juego increíble. Es una simbiosis entre los dos que nunca va a acabar. Me dice un oyente una cosa en relación con algo que usted ha dicho antes, doña Lucía. Ha dicho usted que el sentimiento más fuerte es el miedo más que el amor. Y me contesta un oyente dígale a doña Lucía que el sentimiento más fuerte no es el miedo es la culpa. ¿Eso es verdad? En neurociencia a ver, la culpa es una emoción construida, es una emoción social. El miedo es directo. Es decir, si por aquí ahora mismo El miedo es instintivo. Y si por aquí ahora mismo llega... Esto, lo que él ha dicho es psicoanalítico. Yo hablo desde la neurociencia. Si por aquí ahora mismo entra un tío con una metralleta tú no piensas, tú te tiras para abajo. La culpa tienes que construirla. Y además es diferente según el entorno donde vivas. Entonces, la culpa como emoción construida es muy profunda. Pero si tú quieres ir directamente a manipular emociones de forma rápida usa el miedo. El miedo es lo más rápido porque es lo que te permite sobrevivir. Por encima del sexo. Nosotros podemos vivir sin sexo. Perfectamente. Durante... Para vivir tú. Vale, pero durante siglos y siglos no había anticonceptivos y no había... Es decir, muchísimas mujeres se metían a monjas porque no querían tener hijos porque no querían morir las personas de clase alta. Kant, Kierkegaard, el de la... Henry James vivieron sin sexo porque no querían tener hijos, porque veían a su alrededor como la gente moría de sífilis y porque además no tenían dinero para mantener a una señora. Es decir, puedes vivir sin sexo pero no puedes vivir si te viene un elefante y te atropeñas. Con lo cual, el miedo es lo más fácil. Y lo segundo más fuerte que puedes manipular es el sentido de pertenencia. Por eso polarizas. Porque nosotros somos una especie gregaria que necesita de otros para sobrevivir y que necesitamos un grupo. Por lo tanto, en cuanto empieces a jugar con esas dos emociones lo tienes hecho. ¿Qué pasa, Yolanda? Por eso precisamente... Un momento, ya acabo que te interrumpido. Miguel Ángel Rodríguez está jugando con esto. Es tú contra yo. Ahora no voy. ¿Sabes? Entonces, perfecto porque has puesto... ¿Ves? Ella se enfrenta a nosotros contra ellos. Ya lo tienes. Pero es que a mí no me parece mal la estrategia de polarización. O sea, sinceramente, tú tienes una estrategia por parte de la izquierda que consiste precisamente en polarizar y en inculcar miedo a la gente. ¿Por qué tú no vas a hacer lo mismo? Yo siempre soy defensor de usar las mismas armas que la izquierda. Claro, porque el problema es que al final te encuentras con Estados Unidos que está casi al borde de una guerra civil. ¿Pero qué haces? ¿Qué haces contra eso? O te encuentras con lo que está pasando en el Reino Unido que era un sitio... Pero... Tú si tienes a una izquierda que está empeñada en polarizar a la sociedad de nada vale apelar a la moderación y a la unión y a la conciliación. Yo es que te lo juro que yo lo he intentado. Yo en un principio... Es verdad que a lo mejor no se me notaba mucho... Pero en un principio cuando yo empecé en YouTube te lo juro que yo intentaba llegar a un entendimiento. Por lo menos que no hubiera esa división. Pero yo ya dije... Llegué a un punto en que dije... Es que no se puede. Es que tenemos una izquierda empeñada en dividir a la sociedad entre malos y buenos. Ultra derecha mala, izquierda buena. Y tú... ¿Qué puedes hacer ahí? Yo no puedo unir a esas dos Españas. Las dos Españas están rotas completamente. Entonces ya lo único que a mí me queda por lo menos lo que yo hago... Es movilizar a la mitad que está desmovilizada. Evidentemente. O sea, y movilizar a la otra. Y a corto plazo resulta que tienes razón pero a largo plazo lo que estamos viendo en otros sitios... Por ejemplo, mi ley lo hizo bien porque mi ley dentro de que era una estrategia muy agresiva era una estrategia muy cohesiva. Pero si tú a corto plazo haces exactamente... Bueno, yo no creo que fuera cohesiva la estrategia de la ley. Sí, él consiguió llevarse a mucha gente a su lado. De decir zurdos hijos de puta... Bueno, porque... Pero te das cuenta que eso de zurdos hijos de puta fue al principio a principio. Luego de repente en cuanto entró en campaña se cambió el pelo, se puso un traje, se puso... Acaba de morir no sé qué ministro kirchnerista que era por lo visto un impresentable y mi ley el día de su muerte dice, bueno, ha muerto un hijo de puta. Bueno, vale. Pero mira la carta que le ha mandado a Kirchner ahora que es muy divertida y está muy razonada. Pero sí que se moderó y sí que hizo una estrategia cohesiva y ya no porque consiguió hacer esa estrategia cohesiva cuando se empezó a dar abrazos con Bullrich y el perdón y todas estas cosas. Ah, bueno, pero es una estrategia que ya no queda... Pero es cohesiva. Es cohesiva. Entonces, ¿cuál es el problema? A corto plazo claro que es rentable la estrategia que dices pero a largo plazo mira lo que está pasando en Reino Unido mira lo que está pasando en Estados Unidos. Es decir, que no te atrevas a poner en tu jardín un cartelito que ponga Trump vans porque te pueden quemar la casa esto no puede ser. ¿Entiendes? Esto no puede ser. ¿Y qué haces contra eso? Pues esto es lo que... Apelar a la moderación no puedes. Esto es lo que los sociólogos los psicólogos sociales y todo el mundo se tendrían que sentar a ver porque esto es lo que llevó a una Segunda Guerra Mundial en su momento, ¿sabes? Es una estrategia de polarización salvaje porque es un no pagar. Lo que pasa es que su análisis es un análisis desapasionado de una realidad objetiva pero que yo creo que pierde de vista lo que está diciendo Don Isaac. Vamos a ver, aquí no es que haya dos bandos enfrentados aquí hay un bando que está empeñado en acabar con el otro pues el otro tendrá que decir oye, me tendré que defender. Pues la estrategia cohesiva es la que está haciendo C.I.J. Entonces, por esto tú dices y es verdad usted dice y es verdad que se han hecho el juego de esta práctica. como veo que todo el mundo ha hablado de usted todo el mundo es que practica la estrategia cohesiva y esta práctica la estrategia es decir, el PP está respondiendo con una estrategia lógica tienen al cohesivo que es Feijó que va ahí de yo soy santo, yo soy bueno, yo nunca me he peleado con nadie, yo soy un señor de provincias y soy registrador ¿era el registrador de la propiedad? No me acuerdo. No, no, será Rajoy. Bueno, lo que sea y soy un señor de bien y la otra que yo soy joven soy mujer y se lo están haciendo Pero tiene esa estrategia también solo con la estrategia de Feijón no sé como una mierda Meloni la estrategia de Meloni es muy cohesiva por eso sale siempre de blanco vale, pues cuando llega sale siempre de blanco sale siempre este pelito rubio que se ha puesto que parece una estudiante de teología casi pues lo hace muy bien pero cuando llegas al poder es que normal cuando llegas al poder pero hasta que llegas que fue el error de Trump Trump tuvo una estrategia maestra en 2016 donde Trump ganó no a pesar de la oposición de los medios sino gracias a la oposición de los medios porque Trump se presentaba como el que lucha contra el sistema y la gente le compró un mensaje y ahora también lo hace pero que lo que tenía que haber hecho Trump una vez que fue nombrado presidente haber recurrido a la estrategia cohesiva y ahí es donde falló ahora la está usando porque por ejemplo se ha ido a ver a un grupo de musulmanes se ha ido a ver y va a todos los va a los cristianos va a los musulmanes está todo el rato pero es que esa estrategia cohesiva es lo que dice don Luis es la que tienes que hacer cuando tú estás en el poder pero mira Meloni te acuerdas que una vez le subió un señor al al estaba ella dando un mitin y subió un señor al escenario y entonces ella en lugar de cabrearse le dijo sí valoro que te hayas atrevido a subir esa valentía la tenía yo de joven aplaudid todos lo bordó lo bordó otro que le insultó por no sé qué también por Twitter y le empezó a decir ay mira pero yo es que no tenía padre y entonces y siempre usaba el mismo truco yo valoro tu valentía valoro mucho tu valentía hasta luego Lucas vamos seguimos pues siempre muy al principio muy de joven sí que utilizó la muy guerrera y luego dijo aquí no sigo yo quiero llegar a ser presidenta y como quiero llegar a ser presidenta se cambió hasta el pelo y la ropa y todo era morena y era rubia rubia habéis visto la última de Kamala que es la cristiana de Schrödinger que estuvo un día expulsando uno del mitin que decía Jesús es nuestro señor y al día siguiente se puso a leer el evangelio ya ya y cuando es que he hecho dos veces de reaccionar no fue a la cena católica esta de al Smith creo que se llama y al día siguiente qué error no haber ido qué error no haber ido y al día siguiente lanza un vídeo de los católicos son muy majos pero a posteriori no vale les echa a unos de un rally diciendo los cristianos aquí no tienen sentido le llama a su equipo por cierto la cena la cena esta de al Smith la verdad es que es un espectáculo porque es que van todos y todos se dedican a meterse pullas elegantes pero duras unos a otros y yo me partía escuchando a Trump cuando Trump dice aquello de he visto que hay por ahí un grupo que se autodenomina blancos por Kamala Harris dice deben de ser blancos deconstruidos no me preocupa porque que voten a Kamala dice porque sus mujeres y los amantes de sus mujeres me votan a mí y esto mejor que dice Jack está aquí Jack es uno de los partidos demócratas en his very clam está muy triste muy triste no te preocupes porque tal y como está tu partido vas a ser la próxima presidenta mujer de Estados Unidos es que lo hacía muy bien porque le iban dando chistes y él cogía y se iba leyendo los chistes pero así dice que no sé qué y entonces de repente va leyendo un chiste y dice porque el chiste era que Kamala quería hacer un programa para tratar con niños pequeños y entonces dice pero ten cuidado que tu marido no se acerque a las niñeras y entonces porque sabéis que el marido se lió con y de repente dice pero ten cuidado dice uy este Darbos en Astiguan este es muy fuerte este es muy fuerte mira que yo les digo que no me escriban estas cosas entonces claro empezó a hacer metafición empezó a hacer broma consigo mismo y ahí ya decías es que es muy listo este señor es muy buena está haciendo una campaña brutal la verdad lo de irse a McDonald's por favor lo de irse a McDonald's ya he trabajado más que 15 minutos que Kamala Harris claro pues eso es una pena pero las campañas ahora son espectáculo puro y neuromarketing puro siempre lo han sido y yo estoy muy a favor y manipulación de emociones y todo el rato así entonces ¿quién ha entendido esto mejor que nadie? Isabel Díaz yo soy su equipo bueno y Vox también lo entendió de hecho Vox no estaría ahí si no hubiera hecho si sus campañas no fueran emocionales y basadas en la emoción y es lo que por fin está aprendiendo a hacer la derecha porque como siempre se ha dicho la izquierda pone la ideología y la derecha pone el Excel o la derecha gestiona la ideología de la izquierda y por fin la derecha ha aprendido a apelar a las emociones vale pero yo no quiero emociones yo quiero que me digan vamos a arreglarte el problema con los autónomos ya bueno pero es que eso la gente no da igual bueno pues a mí no yo quiero comer tú ya sabes que yo por ejemplo quiero arreglar el problema de los autónomos vale pero es que para llegar al currito medio de que no ve la tele ni está informada de política tengo que apelar las emociones entonces tengo que hacerlo vale pero fíjate como Trump precisamente lo que usaba era cuánto puede usted comprar ahora con 50 dólares y cuánto podía comprar cuando estaba yo es que eso es lo que al final cuando tienes a gente que se muere de hombre o que no o sea la última vez que fue a hacer una compra fueron 130 euros y no me da para una semana y somos solo dos personas y no comemos carne pues oye cuando tú me apelas a eso yo lo entiendo perfectamente porque da miedo y eso sí que es usar el miedo Doña Carmen Carbonel tenía muchas ganas yo de estar en este estudio no sabía cómo hacerlo y he decidido pues voy a entrar ahora mismo por ejemplo hay mucha gente que no sabe por qué digo estas cosas pero es que hemos tenido un baile de sillas bastante interesante del que pues gracias a la excepcional realización de Pablo pues se lo han perdido pero tenían que dar puesta aquí un para él para él para él para él para la bomba o en la música de hago chance y aparezco a tu lado ese momento de Cristina Rosenbinge que era bastante icónico ¿no? de los años yo no sé si 80 o 90 porque la verdad es que esto sería desvelar mi edad pero bueno el caso es que traigo pero una de las musas de aquellos años Cristina Rosenbinge sí, sí, sí yo era muy fan muy fan vamos que me parecía fantástico luego ella empezó a como a no sé desdecirse de aquella histórica canción de aquel histórico grupo como que no le gustaba mucho y a mí me parece algo maravilloso ¿no? bueno pero sigue siendo esta señora tiene mi edad y parece mi hija ¿sabes? ha hecho un pacto con el diablo clarísimamente Cristina Rosenbinge Dios mío ¿veis cómo pasa el tiempo? no sabe quién es Cristina Rosenbinge yo hablo desde la envidia yo la envidio muchísimo porque es muy guapa y la misma canción Alex y Cristina cuando crees que me ves cruzó la pared hago chas cuando crees que me ves cruzó la pared hago chas seguro que usted tampoco ha oído nunca hablar de la mítica saxofonista del grupo La Frontera en el vídeo aquel espectacular eso no lo he oído ni yo eso no lo he oído ni yo ¿no ha visto usted el vídeo en el límite del bien y del mal de La Frontera? no ese vídeo no lo he visto ¿no se ha fijado usted en la saxofonista del final? pues no pues sinceramente quizá que es más de yo quiero bailar toda la noche en fin dejamos el apartado musical para centrarnos en lo que dicen los oyentes en la encuesta que lanzábamos esta mañana les preguntábamos ¿quién cree que haría una mejor oposición como líder del Partido Popular? dábamos cuatro opciones Alberto Núñez Feijo que es el que está de momento la siguiente opción es Isabel Díaz Ayuso Juanma Moreno Bonilla era la tercera opción que proponíamos y Carlos Mazón la cuarta Don Luis apabullante victoria de Isabel Díaz Ayuso un 86% de los encuestados apuesta por ella 5 de cada 6 hay un 2% que le da una oportunidad al que está Alberto Núñez Feijo un 2% no llega ni al 3% hágaselo mirar a ver si quizás esos son los inasequibles al desaliento sí hay un 1% que apuesta por Juanma Moreno Bonilla me da cierta ternura no Juanma Moreno Bonilla eso han sido todos los familiares de Juanma Moreno pues no fíjese por ejemplo en la comunidad de YouTube José Julio Manso Rico dice que ha votado a Bonilla porque tiene el corazón así de grande es una cosa muy tierna bueno y hay un 11% que apuesta por Carlos Mazón por ejemplo en Twitter alguien que se hace llamar Resistance Inc dice que apuesta a Mazón porque a día de hoy le parece el más honrado de todos y le consta que sí que pactaría con Vox a la primera bueno esto es una cuestión que ella tiene bastante claro y por eso ha apostado por el líder del Partido Popular en la comunidad valenciana voy con más comentarios esto desde la comunidad nos lo deja Marta Quirós dice que el PP se sostiene por ella y ha sido traicionada entiendo que se refiere Isabel Díaz Ayuso y añade que Cayetana es de las más válidas sin duda e inteligente en el chat Alba Granaina dice que si la pregunta es una trampa pues la verdad es que yo creo que no que en realidad lo que estábamos haciendo es intentar preguntarnos pues por quién es el buen líder del Partido Popular para hacer oposición José Manuel Quesada uno de los habituales dice que dentro de la tibieza que cabe esperar de cualquier dirigente del PP como líder de la oposición Ayuso sería sin duda la menos tibia RGAP en Twitter también vuelve a poner encima de la mesa el nombre de Cayetana Álvarez de Toledo y don Luis tengo que decir que hay muchos comentarios para esta encuesta y otros tantos recordando la figura de Álvaro Climent de nuestro querido contertulio del que hemos conocido recientemente su fallecimiento así que pues lo conocimos ayer ayer por la noche y nada pues quiero hacerme eco por tanto pues por ejemplo se me ocurre el caso de Miguel Castilla que hacía una alusión a Álvaro Climent y a todos los que pues precisamente se están uniendo pues a esas condolencias que mandamos desde aquí a toda su familia bueno muchísimas gracias doña Carmen Carbonell muchísimas gracias doña Lucía Echevarría muchísimas gracias a don Isaac Parejo Infoblogger ambos componentes de esta tertulia ciclónica y mientras no me sugiera a alguien otro nombre mejor con tertulia ciclónica se quedan ustedes y gracias a todos los oyentes que nos han mandado su opinión y gracias a doña Carmen Carbonell como siempre por ser la voz de los oyentes acabamos la tertulia pues como siempre con nuestro amigo don Paco Linares que nos viene a advertir que vamos camino de Cuba donde ya saben ustedes como está últimamente la energía eléctrica vamos que no está buenos días don Paco buenos días don Luis del Pino y gracias ayer como todos los días escuchamos las clásicas y habituales mentiras que escupen los de la extrema izquierda española es decir miembros del PSOE Pilar Bulerías se atrevió a decir que si te llamas su jefe el doctor y no quieres ir por motivos más que justificados es como si hubieras hecho novillo o la robona o la piarda en el colegio Pilar Bulerías no para de decir bulo no para no que no para es más fácil matar un guarropellisco que escuchar una verdad a la socialista Pilar aunque se apellide Alegría y la llamamos por su bulo bulería que no señora bulería que no es obligatorio ver al presidente cuando se tienen otras cosas más importantes que hacer así en plan mandamases se empezaron en Cuba a imponer y ya no tienen ni luz como pasa también en Venezuela nosotros empezamos por los impuestos esto nos llevó al paro ya ni encontrando trabajo nos da para vivir en un piso de celta y no quieren que vayamos en coche pero los trenes funcionan cada vez peor eso sí Isabel Díaz Ayuso a usted doña Pilar Alegría le encanta tratarla como una parulita que no se presenta al director señora bulería que tiene que trabajar que no puede jugar a vamos a contar mentiras traslar vamos poco a poco vamos camino de Cuba mañana más y mejor punto final ¡Gracias!